Sumamos un par de chicos que vinieron de otros clubes y se acoplaron muy bien, lo que nos logró acomodar un poco mejor, sacar un triunfo importante en la primera fecha, que la idea es poder llegar a los play-off, es el principal objetivo nuestro, poder llegar a la primera ronda de play-off, y como siempre me dijiste vos, tratar de mejorar campeonato a campeonato e ir formando un buen equipo como para a futuro estar peleando lo más arriba que se pueda. ¿Cómo ves a la competencia local, donde Federación Deportiva es el que domina, tiene un tetracampeonato, ahí aparece siempre Radatili con posibilidades de peleársela o gimnasia, pero la FEDE como que sobresale del resto. Sí, hay tres equipos sobre todo que marcan una tendencia en el básquet local, que es la FEDE que creo que es cuatro veces campeón, gimnasia y náutico, que en los últimos dos campeonatos tienen un equipo muy bueno, después en una segunda línea, ahí estamos varios equipos, Petroquímica, nosotros, Porredón, y bueno, un poco más abajo, bueno, los chicos de estos se sumaron, deseados se sumaron este año, y después un poco más abajo está la CAI, pero bueno, la idea de todos los que estamos en ese grupo es tratar de llegar a los play-off. Este año estuvimos participando y obviamente en torneo lo hicimos de buena manera, de hecho tuvimos la oportunidad de salir bicampeones, y después, bueno, por diferentes situaciones tuvimos que dejar de jugar en la liga de acá, así que obviamente ahora con toda la expectativa de volver, porque obviamente levantamos mucho nivel viniendo a competir con los equipos que hay en Comodoro. Hablamos un poco de lo que es la actual formación, y con estos jugadores van a encarar este segundo torneo del año. Sí, el equipo se mantiene casi en su totalidad, hay el aporte de algunos chicos, por ahí más chicos, que se suman, pero somos los mismos de siempre, así que obviamente las expectativas son altas, pero bueno, sabemos que por ahí este primer torneo va a ser como para volver al ruedo y al roce, y sobre todo las primeras fechas, que nos toca empezar ahora este fin de semana con dos partidos que van a ser importantes para ver más o menos dónde estamos parados.